¡Hola chicos! Hoy vamos a aprender cómo hacer una división sacando un decimal. Tenemos el número cuatro mil ochocientos sesenta. Sí, cuatro mil ochocientos sesenta. Lo vamos a dividir entre veintitrés. Entonces hacemos lo siguiente. Cuatro es menor que veintitrés, por lo tanto no lo podemos tomar. Tomamos el cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho es mayor que veintitrés. Y entonces preguntamos ¿qué número multiplicado por veintitrés me da casi cuarenta y ocho? Muy bien, el dos. Dos por tres son seis. Dos por dos son cuatro. Ahora vamos a restar. A ocho le quitamos seis, son dos. A cuatro le quitamos cuatro, son cero. ¿Qué hacemos ahora? Muy bien, vamos a bajar el número que está al lado del ocho, es decir, el seis. Y se me forma el veintiséis. Vamos con uno, porque uno por veintitrés son veintitrés. ¡Muy fácil! ¡Ay, qué fácil! Entonces, veintiséis menos veintitrés, seis menos tres son tres. Dos menos dos son cero. Vamos muy bien. ¿Por qué vamos muy bien? Porque estas restas que estamos haciendo, estos resultados son menores que el divisor. Ahora vamos a bajar el cero. Bajamos el cero y se me forma el treinta. Y vamos a buscar un número que multiplicado por veintitrés me dé casi treinta. ¿Cuál será? Muy bien, el uno otra vez. Uno por veintitrés son veintitrés. Ahora restamos. A cero no le puedo quitar tres. Entonces, el cero le pide al tres. El tres queda en dos y el cero queda en diez. Diez menos tres, siete. Dos menos dos, cero. Muy bien. Ahora llegó el momento de sacar un decimal. Ya no tenemos nada para bajar. Entonces, simplemente ponemos en el cociente una coma. Si ponemos una coma aquí, tenemos que poner un cero acá. Muy bien. Seguimos dividiendo como hasta este momento. Buscamos un número que multiplicado por veintitrés me dé casi setenta. Muy bien. Es el tres. Tres por tres son nueve. Tres por dos son seis. Setenta menos sesenta y nueve. Muy fácil. El residuo es uno. Por lo tanto, chicos, tenemos un dividendo de cuatro mil ochocientos sesenta. Que dividido entre este divisor, que es veintitrés, me da un cociente de doscientos once coma tres. Y un residuo de uno. Hasta pronto. Hasta pronto.